Bienvenidos a un nuevo video, vamos a reaccionar a un video de Noticias Cap respecto al tema de Arezzo pero antes quería mostrarles la información de Fútbol a Primera Vista, Fútbol Barra Baja APV en Twitter que pone lo siguiente, pega la vuelta, hay muchas chances de que Matías Arezzo sea refuerzo de Peñarol para la temporada 2025, recordemos que Arezzo cada tanto aparece en el campeón del siglo por ejemplo, el delantero no está siendo considerado, en el campeón del siglo le parece Peñarol a veces también el delantero no está siendo considerado por el DT de gremio Renato Gaucho y desde su llegada o Renato Gaucho, no sé ni cómo sale y desde su llegada el equipo brasileño acumula 114 minutos repartidos en 11 encuentros según me cuentan desde Brasil, el club buscará cederlo a préstamo el deseo del jugador es tener rodaje y Peñarol es su prioridad bueno, antes de reaccionar al video de Noticias Cap, hablemos de esta información de Fútbol a Primera Vista lo primero es que dice que según le cuentan desde Brasil, el club lo quiere ceder entonces que el mercado de pases que viene puede existir la posibilidad de cesión y eso ya es importante porque en fichajes de estas características para Peñarol tienen que hacerse mediante una cesión es muy difícil que podamos comprar la ficha o algo por el estilo y si el club está dispuesto a cederlo, ya es un paso por ejemplo, a Brian no estaban dispuestos a cederlo por eso también se cae la negociación en este caso en este caso, por ejemplo el club estaría dispuesto a cederlo y eso ya es un paso importante que lo acerca, la verdad lo acerca a Peñarol porque en caso de no haber la posibilidad de cesión, olvídense otra cosa que acerca a Areso a Peñarol es el deseo del jugador el jugador quiere jugar, en Peñarol sabe que va a jugar seguramente y aparentemente su prioridad también hay cuestiones familiares la mujer de Areso es hincha de Peñarol ya el propio Areso es de Peñarol tuvo un gran semestre en su carrera en Peñarol que hasta lo catapultó a tener alguna citación a la selección es evidente que le haría bien para relanzar su carrera ya que no está jugando en Brasil es un jugador joven estaría bueno una sesión con opción de compra pero eso ya son cuestiones para ver más adelante para mí una opción de compra estaría bueno depende cuánto no sé en qué valor estará atasado a Areso en este momento pero seguramente debe estar un poco devaluado en relación al precio que yo iba a tener en Granada que era bastante alto gente que vea el video, este muchacho me dio plata, es mentira bueno, el tema es que tenemos demasiados delanteros tenemos ahora demasiados delanteros pero el año que viene hay que ver qué pasa porque el año que viene puede irse por ejemplo Maxi Silvera Maxi Silvera no está libre de irse seguramente busca alguna opción dame lo que me desdijo bueno, en el chat se quejate que veo plata eso, podemos tener bajas en la delantera está Batista, es cierto está Avenatti pero Babi se va a ir probablemente se vaya también Maxi Silvera o es opción que se vaya entonces en ese caso creo que habría lugar para Matías Areso como delantero en mi opinión titular, Batista como opción de recambio al igual que a Benatti un poquito más atrás en la consideración vamos ahora sí a reaccionar al video tenemos dos videos para reaccionar tenemos fútbol a primera vista se está reproduciendo el video de Varela tenemos fútbol a primera vista no, perdón, esa era la información sino fútbol a diario fútbol a diario acá dice Matías Areso vuelve a Peñarol le vamos a reaccionar a esto son dos minutos y después reaccionamos al video de noticias Matías Areso pega la vuelta y vuelve a Peñarol bueno, información de fútbol a primera vista y también vi que puso algo infocap en torno a esto de Matías Areso si vuelve a Peñarol lo importante es no está siendo tomado en cuenta en el gremio el equipo de Renato Gaullo no está siendo tomado en cuenta en 11 partidos solo acumula 114 minutos que no es mucho entonces por lo que tengo entendido lo que dice fútbol a primera vista es que el gremio va a intentar buscar otro 9 un poquito creo que más de jerarquía más creo que va a ser extranjero y van a intentar ceder a Matías Areso a un cuadro para que tenga más rodaje que el deseo del jugador también es tener más rodaje y su prioridad supuestamente sería Peñarol entonces para 2025 Rubio hace poco creo que según infocap ya estaría gestando la operación Areso 2025 le creemos a infocap acá complementa bien el fútbol a diario porque él te dice bueno habla de la información del fútbol a primera vista y también dice que supuestamente Rubio ya está en esa gestión que el gremio iría por otro delantero y que se yo para Diego Aguirre importante si se vende a Malsi Silvera le parece un buen recambio por lo que tengo entendido se lo se pudo haber traído en el anterior mercado de pases pero como ya estaba Maxi Silvera ya estaba con Batista y eso no hubiese sido lo mejor porque o sea no como son dos clases A y Diego generalmente no juega con doble 9 en Copa Libertadores aunque sea no jugó con doble 9 uno de los dos iba a tener que ir al banco y ya iba a ser un clima más tenso no iba a ser bueno para Peñarol entonces por eso no se lo trajo y para 2025 supuestamente es bastante factible que llegue si Matías Arezzo que pegue la vuelta un jugador que en 40 partidos hizo 21 goles 4 asistencias el gol que más me acuerdo principalmente son dos uno contra Montevideo City Torque perdiendo 2 a 0 donde la controla de espaldas le da un boleazo ese partido Peñarol lo termina ganando gracias a él y Sebastián Rodríguez y el otro gol pese a que fue una chilena contra Cerro en el Estadio Centenario que creo que ese partido empatamos 1-1 que está en offside pero se tira terrible chilena un golazo lástima que se lo anularon era terrible golazo a mí sinceramente me gustaría verlo en Peñarol si bien no lo tengo así como un jugador que la rompió toda como muchos lo tienen para mí pudo haber tenido mejores partidos principalmente internacionalmente por su americana yo creo que con un equipo más que lo acompañe su rendimiento puede ser mucho mejor así que díganme ustedes ¿le gustaría la vuelta de Matías Arezzo? a mí sinceramente sí díganme en los comentarios ¿le gustaría o no? pasamos al siguiente bueno 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 para él Arezzo para Futola Diario le mando un saludo Futola Diario es el canal para él Arezzo no fue un jugador que la rompió yo creo que sí si vos metes 21 goles estás dentro de de una categoría de que la rompiste para mí para mí es verdad que a nivel internacional no tuve los mismos rendimientos pura cuestión lógica el equipo anduvo muy mal pero 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 sí coincido en que por ahí en las finales yo creo que en las finales sí podría haber tenido un mejor rendimiento pero todavía hay una chance que tiene que es contra Liverpool en el VEDER ahí esa me parece que tenía que hacer gol es la única que la recrimina después el resto del rendimiento de Arezzo no te van a parecer para mí sería un éxito para eso lo quiero en Peñarol vamos ahora sí con Varela de Noticias K vamos a reaccionar un ratito a ver qué dice yo tenía que él lo acompañara y Cecilia claro si estamos acá grabando es porque hay información importante sobre el Peñarol 2095 sobre lo que se viene como siempre digo hay que asegurar primero lo que hoy se está compitiendo y lo que aún no se tiene pero ya empieza a surgir información sobre el Peñarol 2095 como yo sé que a ustedes les gusta también les traje este video empieza a sonar fuerte el nombre de Arezzo en Peñarol como una posibilidad cierta de que pueda ser futbolista uninegro nuevamente en 2025 estamos hablando de un jugador que tuvo una muy buena temporada en la 2023 él como jugador como persona individual en Peñarol pese a que el equipo tuvo una mala temporada porque la sudamericana todo vimos lo que fue todo vimos lo que fue también Peñarol a la recta final del campeonato donde un campeonato donde estuvo primero todo el año y en la recta final se cayó se desmanteló totalmente y fue un equipo que jugó finales de una forma que ojalá nunca más en la vida volvemos ahora a Peñarol jugar una final así dirigida por Aguirre pero con un plantel diezmado totalmente que no había armado el propio entrenador y que lo que todos veíamos terminó pasando que no tenía solución ese plantel que no tenía vuelta mucho nombre muchas lesiones y pocos rendimientos Matías Arezzo fue uno de ellos en la temporada de 2023 fue un jugador que con solo un pelotazo se fabricaba una jugada de gol se me vienen a la cabeza ahora goles como los que le hizo por ejemplo a Montevideo City Torque en ese partido en donde Peñarol ganó tres a dos que lo dio vuelta pelotazo la paró se la llevó como pudo gol así o sea todos los goles en muchos partidos así tuvo una sequía en donde no había podido anotar recuerdo la temporada en donde no se le venía dando tampoco cuando le tocaba patear penales pero es un jugador completamente desnivelante para nuestro medio que tiene gol que es goleador y que ha demostrado en Peñarol que le queda pintada la camiseta entonces Peñarol comienza a trabajar esta incorporación de Matías Arezzo para el año que viene hasta este momento ya dice dice a verla que Peñarol ya está trabajando en eso así que son dos personas ya que dicen que se iniciaron gestiones vamos a ver 21 años vos eres joven vos que locura ven acá es un pibe es joven pertenece a Faro Sport Peñarol tiene buenos tratos buena relación con Faro Sport nueve partidos en la serie A 2024 en el Brasil leirado miren lo que ha sido esto 5% de minutos jugados en nueve partidos de 18 disponibles es una locura 11% de minutos jugados en Copa de Brasil y jugó un partido 4% la verdad es un despropósito lo que ha hecho Gremio con la contratación de Arezzo sinceramente River sigue conservando el 50% de los derechos económicos acá tienen al detalle todo lo que es la temporada 11 partidos 114 minutos vos sabés que yo me acuerdo que Arezzo me acuerdo que cuando vino dije para mí es tremendo jugador estaba convencido de que Arezzo iba a andar bien para mí es tremendo jugador pero seguramente haya que darle tiempo de adaptación y que se requiere y tal me acuerdo que dice eso como bueno yo le tenía mucha fe pero no fe de arranque seguramente temor un poco en ponerse a tono y a empezar a hacer goles sin embargo primer partido que juega fue un gol primer partido fue un gol como eso gol yo creo que si viene como ya conoce Peñarol como seguramente va a haber una idea de juego me da la impresión de que Arezzo me escucha abajo es raro hola 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 ahí ahí me da la impresión de que Arezzo voy a tener que hablar más fuerte me da la impresión de que Arezzo va a empezar a meter goles rápido no sé en base a lo que fue la vez anterior es verdad tenés razón se me escucha abajo y no sé por qué no sé por qué porque fue un momento otro bueno nada eso gente voy a cortar ya se me escucha mal y se me acaba de apagar la tele no sé qué carajo pasó pero bueno gracias a todos por el aguante los invito a seguir las redes sociales de M Banderas Banderas Barra Baja DM Kazakas World que mañana ya llega la camiseta les voy a estar mostrando ah no perdón saben una cosa mañana voy a ir a buscarla seguramente lo muestre en la tarde no en el directo de mañana porque voy mañana a buscarla webmail solutions gente mantenimiento PC tienda online desarrollo web web barra baja mate barra baja solutions para seguirlos en instagram también por supuesto la gente de MTR Construcciones ahí está MTR Construcciones 095-40280 que pronto vamos a tener noticias de la gente de MTR Construcciones ya les voy avisando que pasa hola 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 ah esto va a salir en el video igual ahora si ahora si ahora si tenía que desconectarlo nada eso MTR Construcciones 095-40280 MTR.construcciones su instagram para ver sus trabajos de construcción de mantenimiento de lo que quieran ahí la gente de Finlandia papá Finlandia punto frutos secos crema maní granola frutos secos frutos rojos aceite de coco lo que quieran todo eso todo eso para saludito a la gente de M Banderas también gente de M Banderas que va a andar por el chat josecarlos098586 511 banderas barraja de M somos banderas en facebook y nada gente nos vemos en el próximo video de panorama fútbol miren los videos soletes nos vemos chau chau